Hoy, lo que me dicen es que están preocupados de que esta embestida de los mercados quiera llevarse puesto al gobierno. Hoy en la mañana, el que se levantó temprano, empezó ya a meterse online en los diarios, eran catastróficos los títulos de los diarios. Pero que se levantó, y tipo nueve y media, diez y media de la mañana, cliqueabas y te quedabas, decías, no, ¿qué pasó? O sea, otra vez te volvían todos los fantasmas del descenso a la cabeza. En la pantalla de la televisión. Un dato político que es muy importante y que tiene que ver con este almuerzo. ¿Y qué fue lo que pasó? Sumando información a lo que cuenta Javi, cuenta gente que estuvo en ese almuerzo, que Durán Barba directamente puteó muchísimo por la filtración de la encuesta de isonomía. Exacto. Que estaba indignado porque se haya filtrado esa encuesta. Y dijo que en realidad Cristina Kirchner sigue teniendo el mismo techo, pero lo que bajó notablemente es la intención de voto de Mauricio Macri. Una encuesta que era muy real. Esa encuesta era real, finalmente. Esa encuesta finalmente era real. Yo no la había visto. En su momento era la política online. La pedí, no la pude conseguir. Pero fue real. La consiguieron. Pero fue real. Que le salgan nueve puntos, Cristina. Exactamente. En balotaje. Dos cosas sobre esa encuesta. Ratifico, efectivamente tengo la misma información. Pero las puteadas. Limpia. De hecho, la información que tengo es que lo llamaron al director de isonomía y el director de isonomía casualmente después de ese llamado salió a dar explicaciones públicas de que se había mal interpretado, recortado esa encuesta. En función de esto que dice Durán Barba, que Cristina sigue teniendo su mismo techo, pero que bajó la intención de Macri. Eso es un punto. Que por eso es la diferencia, ¿no? El otro punto. ¿Eso quería explicar? Sí. Y el otro punto es que Durán Barba, en este almuerzo, también tiró datos sobre una encuesta de focus group cualitativa que tiene el gobierno que los preocupa mucho por diferentes datos muy negativos sobre la mirada que en ese focus group salió que tiene el votante sobre Mauricio Macri. Tenemos esa encuesta. Muy desalentador en los números. El 72% de una cualitativa que tiene el gobierno dijo que la gestión Macri fue peor de lo que esperaba contra un 19% que era lo que esperaba y solo el 7% que era mejor de lo que había esperado. Segundo dato. Se les preguntó qué era lo que más rescataban. Respuesta espontánea. Solo el 10% habló de la obra pública, que es uno de los, de las apoyaturas del gobierno. 9% transparencia y lucha anticorrupción como las más destacadas. El resto estuvieron por debajo de ese porcentaje. Pero el 43% dijo que no rescataba nada. Lo interpretan como una opinión pública impiadosa en estos días con el gobierno. Impiadosa. ¿En cuenta la pidió el gobierno? Sí, sí. Fue hecha por el gobierno. Segunda placa. Al comienzo de la gestión, el 70% apoyaba la idea de que la culpa de la situación argentina era por la herencia recibida. Hoy, en este focus group, da que eso solo lo explica como positivo el 38%. Esto viene del laboratorio del PRO, ¿no? Exactamente, el gobierno. Es una encuesta que cae de una montaña. Y que votar a Macri, es decir, el núcleo duro que respalda a Macri, solo es un 18%. Opa. 18% 18%. Está por debajo incluso del voto a Macri en primera vuelta de 2015. Alerta roja en el laboratorio PRO. El nunca lo votaría tiene más aceptación, es decir, lo dice más gente que el nunca la votaría. Es decir, el PRO tiene que hay más gente que se negaría a votar por Macri que la cantidad de gente que se negaría a votar por Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí, la lucecita de esperanza que tienen es que aún con todos estos datos, el 45% cree que Macri será reelecto y solo el 30% que va a resultar ganadora Cristina. Gracias. 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 Gracias.